La veterana actriz habló con medios como Despierta América afuera de su casa en México y compartió su sentir sobre la partida de la también madre de Camila Soddy. Ernestina Soddy estuvo hospitalizada 22 días tras dos infartos que le provocaron que la vena aorta reventará. Su partida ocurrió este 8 de noviembre, según dio a conocer su hija Camila en Instagram. Esto dijo Laura Zapata sobre su hermana Ernestina Soddy. Por la tarde de este sábado 9 de noviembre, Laura Zapata se dirigió a los medios por segunda ocasión tras darse a conocer el fallecimiento de Ernestina Soddy. En esta ocasión ahondó un poco más sobre lo que para ella significa la noticia. Ha sido una cosa muy difícil, de alguna manera triste, me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años. Lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que huele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa y a sus hijas y a sus nietos y a su familia les deseo resignación, expresó. En la misma charla con los medios afuera de su residencia, Laura Zapata fue cuestionada sobre las memorias con que se queda de su hermana Ernestina Soddy, con quien estaba distanciada desde hace años. Claro que tengo muchos recuerdos, muy felices, muy lindos y me quedo con todos los recuerdos, forman parte de toda nuestra historia. Recuerdos lindos, recuerdos difíciles, recuerdos tristes, recuerdos dolorosos, como es la vida, destacó la también hermana de Thalía. Laura Zapata y Ernestina Soddy tuvieron un punto de quiebre tras lo que pasaron en los años 2000 en México. La actriz estuvo privada de su libertad durante 10 días y su hermana fue liberada 5 días después. De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, los responsables fueron 5 integrantes del grupo Los Tiras, pero en 2002 Soddy publicó el libro Librenos del mal, en el que señaló a Zapata como la presunta responsable de todo. La artista lo ha negado y se provocó una ruptura que se mantuvo hasta la partida de la escritora. Gracias. Gracias. Gracias.